Buenas tardes a todos, soy Javier Calle y soy el encargado de moderar esta segunda mesa del Congreso que tiene tres participantes, dos de ellos de manera presencial y el tercero si será online, que esperemos que no haya ningún problema de conexión para que pueda desarrollarse con normalidad. Bueno, pues damos paso a la primera ponente de la mesa, que es la doctora Beatriz Álvarez Tardío, procedente de la Universidad Rey Juan Carlos, que nos va a hacer su presentación en torno a la guerra civil española y al realismo mágico filipino, los cuentos de Juana de Adelina Gurrea. Gracias. ¿Se me oye por el micro? Sí, vale. Buenas tardes. O buenos días, según las opiniones. Muchísimas gracias a la organización por habernos reunido en este evento tan importante, que sirve un poco también para, como comentaba antes con Lola Elizalde, para ver que el recorrido en los últimos 25 años va tomando cuerpo y que los esfuerzos que se han hecho por distintas personas a lo largo de todos estos años llegan a conjugarse en la organización de un congreso internacional de literatura hispano-filipina. Entonces, quiero agradecerlo muchísimo porque es evidente que es gracias al esfuerzo personal, gracias a la voluntad individual, luego las instituciones, por supuesto, que acogen, pero las iniciativas suelen ser individuales, en muchos casos desinteresadamente, que vamos construyendo todo esto que llamamos estudios hispano-filipinos y desde las vertientes diferentes que cada cual quiera plantear. Así que agradezco muchísimo, especialmente a los organizadores, el poder estar aquí hoy. Y como todas nosotras estamos muy cansadas de lo que llevamos de día y nos espera la tarde interesantísima y necesitamos recuperar energías, pues voy a ser bastante breve. En primer lugar, me gustaría plantear si hay alguien aquí, porque es que ya sabéis, depende mucho del público al que hables cómo planteas lo que vas a decir. Es igual que cuando damos clase, tenemos que saber un poco para quién hablamos y cuál es el objetivo de lo que vamos a contar. Y me gustaría primero así hacer un pequeño sondeo de ¿hay alguien aquí que no conozca, o sea, que no sepa quién es y por qué aparece Adelina Gurrea en este contexto de literatura hispano-filipina? ¿Hay alguien que no la conozca? ¿Que levante la mano? ¿Que no le suene de nada? ¿Sí, por ahí? ¿Por ahí? No suena, ¿no? Me imagino que por este otro lado sí, ¿no? Vale. Bueno, entonces hay que conjugar un poco la presencia de estudiantes que no conocen este tema con gente que ya sabe de sobra quién es Adelina Gurrea. Así que voy a hacer una breve... Esta es la parte que abrevia más o menos en función del público que tuviera. Voy a hacer una breve presentación sobre Adelina Gurrea. Es una escritora filipina. Bueno, primero que veáis ahí los cuentos de Juana, que es la obra sobre la que vamos a hablar. Esta es la edición anterior y estas son las dos ediciones más actuales. Una, las dos publicadas por el Instituto Cervantes, la de Rojo, en 2009. Se publicó en la colección Clásicos Hispano-Filipinos que comenzó a hacer el Instituto Cervantes de Manila. La otra es un libro más actual que sí podéis conseguir, porque el rojo es imposible de conseguir en papel. Lo podéis encontrar en la Biblioteca Cervantes Virtual de la Universidad de Alicante y lo podéis descargar en formato digital. Así que a quien no conozca Adelina Gurrea y de repente diga ¡Ay, qué curiosos los cuentos! Pues ya sabéis, ¿vale? Lo podéis descargar o lo podéis comprar en papel en la otra edición que es del 2021. En el Cervantes Virtual tenemos un portal específico en el que podéis conseguir toda la información que queráis sobre Adelina Gurrea. En el Cervantes Virtual, si sois estudiantes de literatura o, por supuesto, si trabajáis literatura, sabéis que tenéis un montón de fuentes digitalizadas y fácilmente accesibles y lo estupendo y maravilloso es que gracias a Rocío Ortuño tenemos un portal dedicado a la literatura hispano-filipina. Son todos esos granitos de arena que hay que ir recordando. Bueno, adelanto. Bueno, esta es una foto de Adelina Gurrea hacia los años 60. Bien, este es el comienzo del portal. Yo, bueno, estoy avanzando deprisa. Adelina Gurrea nació en Filipinas en 1896. Su madre era de origen español y su padre era mestizo. Es que voy rápido, por eso no me entro en detalles. Entonces, ella estudió en Manila, en el Colegio de Santa Colástica y fue educada ya con el sistema de educación que llegó de Estados Unidos. Entonces, ella hablaba español porque era la lengua que habría aprendido en su casa con su familia. Hablaba Visaya porque era la lengua que aprendía y utilizaba con el resto de niños y criados y criadas con quienes vivía y cuidaban de ella y de sus hermanos. Y hablaba inglés porque cuando fue a estudiar a Manila interna en el colegio estudió inglés, además de estudiar también español. Y sabía también algo de francés, pero no mucho. Entonces, fue educada en inglés y toda su educación fue en inglés. Idioma que manejaba sin ningún problema. Sí, ya se ha pasado. Esto es cuando estaba siendo educada en Santa Colástica. Empezó a escribir desde muy joven. Escribió muchísimo en una primera etapa, desde que llegó a Manila hasta la Guerra Civil Española. Publicó en varios de esos periódicos de la época de la que nos ha hablado Jorge Mojarro, de esa época. Ella publicó y participaba en los periódicos. Y, de hecho, organizaba una sección literaria. Y tenía, durante una temporada, tuvo la capacidad de elegir qué poemas y qué autores se publicaban en esa sección literaria. Luego, en 1921, se trasladó a España. Se trasladó a España con su madre y sus hermanos. Bueno, no todos, algunos dos se quedaron allí, porque su padre falleció y su madre siempre había querido regresar a España. Entonces, se trajo a los hijos con ella. Y esto es un periódico español en el que está la recepción de Adelina Gurrea en España y su conferencia en el Ateneo de Madrid. Aquí, en España, ella participó en los círculos y circuitos literarios de aquella época y siguió escribiendo. Y escribió, quería dedicarse al teatro. Perteneció a un club femenino y ella quería, lo que os digo, escribir teatro. Escribió dos obras y las presentó. Voy a ir pasando esto. Entonces, ella continuó su trayectoria de una manera bastante lineal, centrada en cuestiones literarias y cuestiones también de asociacionismo con otras mujeres. Y los temas sobre los que escribía eran diversos. Es significativo que en sus obras de teatro de ese momento antes de la Guerra Civil, los temas que le interesaban tenían que ver con la posición de las mujeres en la sociedad y cómo articular esa posición en un mundo moderno. Bueno, esto lo sigo pasando. Esta es una de las novelas de las obras de teatro. Voy a seguir pasando para llegar a lo que quiero. ¿Qué sucede? Que llega la Guerra Civil y, como para muchas personas, eso interrumpe la vida de Adelina Gurrea. Interrumpe sus relaciones con todas esas personas dedicadas a la literatura y la cultura. Imaginaos, o sea, Adelina Gurrea vivía inserta en la sociedad española. Entonces, tenéis que pensar en todas esas personas que son famosas en la literatura española de antes de la Guerra Civil y que se exilia. Muchas de sus amistades se exilian y ella sigue siendo un apoyo para sus amistades. Durante la Guerra Civil... Bueno, aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis diciendo que mucha de la información que yo tengo de Adelina Gurrea procede de la familia. Las familias son una fuente importantísima para comprender a los autores y lo que escriben. Durante la Guerra Civil, ella se queda en Madrid para proteger y para, digamos que, cuidar de las propiedades. Y los dos hijos de su hermano mayor a los que trataba como si fueran hijos suyos los envía a Londres para evitarles la Guerra Civil. Entonces, los recuerdos de Adelina Gurrea sobre la Guerra Civil pasan a sobrinos que me han contado lo mal que lo pasó Adelina Gurrea viviendo durante los bombardeos de Madrid en la Guerra Civil. Y entonces, aquí viene la razón del título y la clave de lo que yo quiero exponer y es que los cuentos de Juana y de Adelina Gurrea han sido analizados desde un punto de vista de que hablan de Filipinas, de cuestiones nacionalistas, de temas de... Bueno, la cuestión del folclore, por supuesto, también la utilización del folclore, pero a mí me parece que hay un punto muy importante que es el que yo estoy ahora en proceso de desarrollar y de analizar, es el exilio interior de Adelina Gurrea. Hay un exilio exterior en cuanto a que ella sale de Filipinas y vive en España y ella sigue considerándose filipina y luego hay un exilio interior que es la pérdida de todo ese mundo y el trauma de la Guerra Civil. Entonces, ella en los cuentos yuxtapone todo el mundo irreal que ella conoce de Filipinas y además, desde el punto de vista psicológico, psicoliterario, podremos decir, yo me atrevo a decir, que Adelina Gurrea durante la Guerra Civil o nada más acabada la Guerra Civil vuelve a su infancia, vuelve a Filipinas y eso le sirve para recuperarse emocionalmente, para recuperarse del propio trauma de la Guerra Civil. Bueno, ahí lo podéis leer, no hace falta que lo lea yo. Es que como quiero ir deprisa voy cortando cosas en mi cabeza y me cuesta un poco. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Y entonces, recupera su infancia y lo hace en el contexto literario del momento. Los cuentos se publican por primera vez en 1943. El manuscrito estaba terminado a finales del 42, porque es cuando se entrega a censura. Con lo cual, habían sido escritos antes del 42, o sea, en el 42 o antes, que es justo la posguerra inmediata. Y ahora os hablo un poquitín de los cuentos, muy rápidamente, para quien no los conozca. Se llaman cuentos de Juana porque los cuenta Juana, que es la criada que cuida de ella y sus hermanos. Hay un dibujo en la obra en la que están ahí los hermanos. Y los cuentos están estructurados y articulados en conjunto, o sea, forman un conjunto. No son cuentos sueltos. Hay una narración y hay una evolución también de la parte de los hermanos. Esta es la ilustración original. Ahora voy a pasar deprisa simplemente para que veáis un poco lo que son los cuentos para quienes no los hayan conocido, no lo conozcan. Los cuentos tratan de seres naturales, sobrenaturales y que afectan a la vida diaria de las personas. Son energías y efectos que causan diferencias sociales, problemáticas sociales, que a veces son los causantes de la pobreza de algunas personas. Entre estos cuentos hay uno que es el que, desde mi punto de vista, ha sido más interesante, que es el cuento del Talisay. Este relato no fue al expediente de censura y no se publicó en la edición de 1943, pero sí que formaba parte del manuscrito mecanografiado que tenía Adilina Urrea guardado. Cuando examinamos este último relato que no fue publicado, ella, en su adolescencia, es protagonista, junto con Juana, de este último relato. Y dentro de este último relato, ella va haciendo una reflexión sobre cuál es su posición, qué pienso sobre lo que piensa la gente en Filipinas y cómo ve el mundo y qué es lo que me han dicho mis padres y qué es lo que pienso yo. Es un pequeñito Bildus Román, es un pequeñito texto de crecimiento, pero muy enmarcado en el realismo mágico y menos en el ámbito folclórico, ¿por qué? Porque ella realmente se cree, hace su propio proceso de creerse lo que Juana le está contando. Bueno, esa es la familia, voy a llegar al relato y con eso ya voy acabando. ¿Por qué lo entronco con el realismo mágico? Primero, porque está en contexto, en el contexto en el que otros autores estaban recuperando folclore en los inicios de lo que luego se iría, se convertiría en el realismo mágico. no me voy a poner a hablar ahora de literatura hispanohamericana y de esos autores por no aburriros. Pero sí que es importante porque precisamente esa experiencia mágica es la que refleja la experiencia colonial. y a través de este relato ella muestra como ella sí está dentro del relato mágico. El por qué lo conecto con la guerra civil y con la recuperación del trauma es porque primero, como he dicho antes, el regresar a la infancia y a un momento feliz es una manera de curar el trauma de la guerra. Pero este último relato es muy reflexivo en cuanto a cuál es mi posición, qué acepto y qué no acepto. Está reflexionando sobre lo que ella vivió en su adolescencia pero con el cambio y la posguerra ella tiene que hacer el mismo proceso. ¿Qué acepto ahora que estoy viviendo bajo un régimen dictatorial franquista que ya no me permite participar en actividades como las de la edición Club Femenino, la Asociación Femenina Republicana o ser lesbiana como era ella? Ha perdido a sus amistades. Entonces, es una reflexión. Y, sí, perdón, ya con esto termino, esto es un pequeño fragmento del relato del Talizay que no me voy a extender mucho pero lo he puesto así por leeros un trocitín. dice, bueno, aquella tarde me la pasé contemplando el Talizay es un gran árbol como los grandes árboles que tenéis aquí en Málaga, mucho más grande probablemente. Desde el balcón corrido de mi hogar descansando sobre la silla larga estaba nerviosa, medrosa y cansada y en algún momento me pregunté por qué había yo intervenido en el oscuro suceso del Talizay. Y duda y dice no podría ser todo una patraña de Juana relacionada con su conocimiento de la existencia de la caja, etc. Que el padre Javier que es el personaje sobre el que va la parte fantástica había existido era un hecho que en torno a él hubo una historia de amor también lo era la carta que leyó y que le impulsó a hablar de esa manera. Y entonces se pregunta ¿no podía ser eso una farsa o algo confeccionado? Y entonces va sopesando. Mis padres me habían negado la existencia de los asuams que son esos seres malignos. Pero yo tenía una fe flotante entre dos aguas. Esa es la parte que más me interesa. El exterior y la cristalina de las creencias de mis padres y la otra oscura y misteriosa de los indígenas pero enigmática y ultraterrenal pero luego sigue diciendo aquello había sido muy fuerte ¿no? Pero se implica y dice fuese lo que fuese ya no había medio de retroceder o sea yo ya estoy dentro y de dejar a Juana que resolviese por sí sola el final de la orisea. Si lo resuelven o no. podéis leer el relato y con esto acabo. Muchas gracias. Aplausos de la mesa que es el profesor Diego Abad de la FAA Eastern University de Manila en Filipinas que nos va a hablar sobre el intercolonialismo transpacífico en el ensayo La historia se repite de Antonio Abad. Muchas gracias. Gracias. Ok. Antes de comenzar me gustaría agradecer a Pepín José Torres y también a José Antonio Pérez Rochelle quienes han sido tan amables por organizar esta maravillosa conferencia y a mis compañeros panelistas. Bueno, a empezar aquí es el flujo de mi ponencia. Gracias. 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 Bueno, un momentito. Bueno. Ok, bueno. Bueno, el contenido de esta presentación, habló sobre cinco partes, la centralidad de lo marginal y el intercolonialismo transpacífico y el contexto sociolingüístico de Antonio Abad y la historia se repite por Antonio Abad y la hispanoamérica como nexo cultural y la historia se repite. Bueno. Ok. En primer lugar, utilizó como punto de referencia el papel de Paula Park Transpacífica Intercoloniality. En su estudio de la lectura de Leopoldo Ocea de Rizal examina lo que ella llama los residuos culturales de una red intercolonial transpacífica que desafió el binario centro-margen y estableció una conectividad horizontal entre Filipinas y Hispanoamérica. Tomo prestada esta perspectiva exploró como Abad también desafió el binario de margen central y reimaginó una conectividad horizontal entre Hispanoamérica y Filipinas. La idea central de la intercolonialidad transpacífica de Park proviene de su noción de que la producción cultural al menos en el caso de las literaturas hispánicas no siempre debe clasificarse en función de su ubicación geográfica. Para Park esta es al menos una de las razones por las que literatura hispano-filipina ha sido a menudo ignorada o vista como otro desde el punto de vista de los hispano-americanistas y hispano-filipinistas. Y en cierto sentido en el contexto de la literatura hispánica en su conjunto otra esta vez desde el punto de vista de Filipinas es la tendencia a destacar la presencia de sucesivos colonizadores en Filipinas. Por ejemplo el periodo colonial español el periodo colonial americano y tal, tal. Ok. Ok. Park lleva esta idea más allá toma prestado el concepto de Bonagian de abandonar una lectura gallionista para situarnos en un nuevo escenario de su comercio en el que se destaquen las variedades y múltiples formas de enlace intercolonial y intercontinental. Es decir en el caso de la literatura hispánica para ver la hispanoamérica hispano-filipina y otras literaturas hispánicas fuera de España como iguales familiar incluso. El contexto en el que nació nuestro autor Abad es interesante porque en primer lugar Abad creció en una época de transiciones nacionales nació cerca del cambio de siglo casi al mismo tiempo que Estados Unidos expandía su imperio en Asia como tal fue testigo de los cambios e intercambios socioculturales que ocurrieron en Filipinas a lo largo de ese periodo en particular la penetración de la cultura estadounidense en el contexto filipino Uno de esos cambios fue la aprobación de la Constitución Filipina de 1935 que ordenó mediante una disposición el establecimiento de un idioma nacional se llama Wicampambansá en Tagalog Filipinas en ese momento reconoció como sus idiomas nacionales el español y el inglés para Abad y los demás hispanofilipinistas creían que el español ya era una lengua filipina muy desarrollada y que la imposición de cualquier otra lengua como el inglés impediría el desarrollo ulterior de la nación de modo que cuando se emitió la disposición se inició un debate lingüístico que duraría casi medio siglo pero que la guerra tuvo algo que ver en esto a lo largo de este periodo se aprobaron varias leyes que estaban en algunas en algunas partes aspectos a favor del idioma español bueno otro evento que pasó en la época de nuestro autor fue en 62 cuando el presidente mexicano Adolfo López Mateos visitó Filipinas como parte de su gira diplomática por Asia esta visita sería importante para el bando pro español pro hispanista por varias razones primeramente fue la primera visita de estado de un presidente mexicano al país desde que establecieron formalmente relaciones diplomáticas en 53 los dos países se preparaban para celebrar en 74 el centenario de la expedición Legaspi expedición que unía a los dos países y al final en sus palabras de bienvenida el presidente López Mateos declaró que el gobierno mexicano cooperará con Filipinas en la tarea de preservar y promover el idioma español en Filipinas la última razón resultaría significativa para Abad quien había pasado la última década antes de 62 investigando y encontrando formas de mejorar la pedagogia de la lengua española en Filipinas porque creía que la enseñanza de la lengua española estaba obsoleta en 58 había viajado a Estados Unidos por ejemplo para observar las metodologías de enseñanza de lenguas extranjeras en Estados Unidos en 58 también y 60 asistió al segundo y tercer congreso internacional de academias de España en Madrid y Bogotá respectivamente en los dos congresos Abad estableció vínculos con otras academias españolas e instituciones académicas con el por ejemplo el Instituto Caro y Cuervo en Colombia bueno estos vínculos incluían becas para profesores y estudiantes filipinos para el avance de la investigación literaria y lingüística así como de la pedagogía española a raíz de estas actividades Abad vio otra oportunidad para aumentar el apoyo a la defensa de la propagación de la lengua española ok ok esta idea quedó reflejada en uno de sus escritos titulado la historia se repite es un artículo no es un ensayo es mi me equivocó no gracias a Jorge que había escrito por la misma época de sus escritos finales de los sesentas en él Abad vuelve a contar la expedición de Legazpi explicando que fue México y no España quien estableció la primera colonia española en Filipinas esta idea quedó reflejada en uno de sus perdón al considerar a los actores principales Velasco Ordeneta Carrión como representantes de México Abad sugiere que la expedición de Legazpi organizada por Velasco y llevada a cabo de Ordeneta y Carrión es en realidad una expedición mexicana aquí hay más extractos por ejemplo mira Velasco mismo Viray de México organizador de la expedición de Legazpi excluyó a Filipinas de los planes de conquista de España Andrés Andrés de Ordeneta fraile español ordenado en el monasterio de San Agustín de México era el consejero de Legazpi Ordeneta sabía que Filipinas caía abajo de la demarcación de Portugal pero Filipinas debía ser la cabeza de Puente Española en el Pacífico para conquistar la tierra más grande de este mar después de Nueva Guinea y otras más bueno aunque pueda parecer un intento del autor de volverse poético a la luz de la vista del presidente mexicano esta perspectiva que México fue una gran influencia en la historia y la cultura de Filipinas ya se había formado en la mente del autor por ejemplo en una conferencia de 62 titulada la enseñanza del español en Filipinas para contrastar las políticas lingüísticas divisivas promovidas durante y después del dominio colonial de Estados Unidos se refirió a la diversidad inherente a la hispanidad entre la cual el antiguo conocedor España era la esencia dice en la hispanidad España es solo una parte importantísima si quieres pero la mayor es toda Hispanoamérica desde Cuba Puerto Rico México y las repúblicas del centro hasta la América del sur o sea un conjunto de 20 países independientes con cerca de 200 millones de habitantes al replantar la historia de conquista de Filipinas Abad aleja el foco de la colonialidad eurocéntrica de España a la centralidad de lo marginal para tomar prestadas las palabras de Boñal pero más que simplemente resaltar la centralidad de México Abad resitúa el campo de comparación en una panice más igualitaria ya que México también fue colonizado por España al ver México y Filipinas como sororalmente unidos México la hermana mayor y Filipinas la hermana menor Abad afirma la idea de que su relación está conectada horizontalmente en oposición a colonizador colonizado bueno Abad entendía que el español era percibido como una lengua extranjera en Filipinas pensaba lo contrario prefiriendo verlo como un idioma que es tan culturalmente filipino como la religión catolicismo como tal vía en el español lo más parecido a una lengua cultural o uno de alcance universal Abad también argumentó que el inglés no era suficiente para soportar la carga de un idioma nacional porque el inglés era en ese momento todavía un idioma muy nuevo otro argumento que Abad hace una contra de la imposición del inglés es que junto con el idioma inglés Estados Unidos impuso a los filipinos su forma de vida por el contrario Abad afirma que existe en Hispanoamérica al igual que en Filipinas la indiferencia española con lo que quiere decir que los españoles no imponen las características de su cultura a otras culturas la afirmación que hace Abad es que cuando llegaron los estadounidenses los filipinos ya habían formado una identidad distinta profundamente arriesgada en la cultura hispana y una cultura que es compartida al otro lado del pacífico por los hispanoamericanos si nos si nos remontamos a la vista del presidente López Mateos de 62 Abad vio en Hispanoamérica a través de México un punto de acceso a las raíces culturales de Filipinas y más concretamente un punto de acceso para descubrir la identidad cultural filipina en los años posteriores a la vista de 62 los dos países continuaron mantiendo intercambios culturales en 64 se celebraron el cuarto centenario de la expedición de Legazpi como parte de la celebración se inauguró la plaza México junto con una estatua del presidente López Mateos y el memorial de centenario de la expedición marítima México Filipinas pero Abad no vio lo suficiente como para ver más colaboraciones entre los dos países murió en 70 la edad de 75 años puede ser difícil entender que porque luchaba Abad pero nació en una época en la que el país acababa de salir de las sombras de España y fue colonizado de nuevo casi de inmediato su generación sin embargo poesía poseía una voz que la generación anterior solo pudo alcanzar después de más de tres siglos de dominio colonial y esta voz se articuló a través de la lengua española era para Abad el lenguaje de los propagandistas era el lenguaje de la constitución de protesta contra algo con los senadores pero Abad dedicó toda su vida a defender la lengua española porque entendía que era a través de la lengua española que los filipinos podían alcanzar la aceptación total de su identidad cultural durante una época en la que filipinas buscaban mirar hacia dentro en su búsqueda de un idioma que encarnará la identidad filipina Abad optó a mirar hacia México hacia Hispanoamérica y reconectar con vínculo intercolonial transpacífico que estableció siglos antes al hacerlo desafió el binario centro margen y alentó a sus contemporáneos a repensar la identidad cultural filipina como una que está profundamente arriagada en la cultura hispana de la misma manera que nos inspiramos a repensar nuestras conexiones históricas con el mundo hispano de hoy y pienso que ya está gracias muchas gracias Diego por la brevedad también en la presentación y ahora pasaríamos al tercer ponente de esta mesa que como les dije al principio va a participar de manera online entonces vamos a ver si está ya en línea hola no sé si se escucha si 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 se escucha perfectamente nos escucha desde aquí si no y te mandé un texto una presentación de google ahora no escucha ahora ok vale puede escucharnos ahora bien nos escucha si 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 perfecto perdón estoy tratando de hacer mi presentación vale un minutito bueno solamente bueno el tercer el tercer ponente de la mesa el profesor Sonny Coráñez Bolton de Amsterdam University en Massachusetts que nos va a hablar sobre nuestros filipinos salvajes encuentros entre colonizadores y negritos filipinos en los Itas de 1890 por Pedro Paterno Sonny the floor is yours muchas gracias se ve mi presentación perfectamente muy bien entonces tal vez empiezo con mi cara antes de de nada muchas gracias a José por ser tan complaciente por dar mi presencia no presencial que pena que no poder estar con ustedes pero me alegro que mi voz pueda ser parte o tomar parte de la conversación hoy día y mi presentación tiene un tema casi semejante a la presentación de Diego mucho gusto Diego no sé si nos tuvimos la oportunidad de conocer y hola Beatriz en términos de tratar de trazar este título colonial tan pacífico así que comienzo ok vale ok entonces tal vez podemos empezar por el título de mi presentación Muestro salvaje filipino es bien provocador no es mi título es una citación de Pedro paterno yo tengo la citación allá de los hijos y me imagino que hay muchos en el público que han leído o conocen este texto es un estudio antropológico que se publicó en 1915 sobre los itas que es un grupo pero es un grupo bien diverso de diferentes comunidades étnicas y se conocen porque tienen piel más oscura entonces para mí es interesante la manera en que paterno maneja diferentes ideas de lo negro o blackness como diríamos en inglés entonces yo voy a tratar de conectar estas ideas con Black Study que viene de los Estados Unidos entonces vale este creo que ok vale entonces para mí es interesante esta citación de nuestros salvajes filipinos porque se ve una manera de imponer una jerarquía entre diferentes grupos de filipinos porque se ve eso con el nuestro entonces quien tiene posesión y quien puede categorizar quien tiene el conocimiento entonces me interesa esos esfuerzos y esos discursos de separación entre diferentes grupos en un lugar que llamaríamos las filipinas hoy en día entonces estoy aquí para poblar este paisaje cultural en que estas ideas de lo negro o blackness aparece en diferentes discursos del intelectualismo filipino un esfuerzo que yo intento hacer porque yo soy filipinoamerican y yo participo en el campo de filipinoamerican studies y este campo típicamente ignora completamente textos hispanofilipinos entonces yo trato de servir como fuente para conectar estos grupos para que presten atención a diferentes archivos en diferentes lenguas entonces va a haber en esta presentación ángulo o lente americanista entonces tal vez es un beneficio pero también tiene sus límites entonces me alegro estar en este congreso aún no presencialmente para ver cuáles son estas limitaciones y quería también empezar con la inspiración lo que impulsó esta línea de pensamiento en mi mente y me imagino que ustedes han conocido o han leído este texto de Jessica Hagridor Dog Eaters y es una novela en inglés y es filipinoamericana y Jessica Hagridor pues nació en las Filipinas y se mudó a los 15 años a los Estados Unidos entonces ella realmente representa esta perspectiva diaspórica como estar en dos lugares entonces es un poco controversial esta novela porque se presume que representa una experiencia auténtica filipina pero no es necesariamente el caso sino es más una representación como diaspórica y se ve eso en el estilo cosmotermista de la novela es decir que la narrativa que se cuenta no es muy lineal se cuenta a través de muchas fragmentaciones y yo entiendo eso como para representar como estar entre diferentes lugares y no pertenecer a ninguno de los dos pero para mí el personaje más o menos principal de esta novela me inspiró para pensar sobre diferentes maneras en que lo negro entre comillas aparece en diferentes discursos de estudios filipinos es Joey Sands en la novela es un niño afrofilipino y que es huérfano y es producto de un soldado afroamericano y también una filipina que trabajaba como trabajadora sexual incluso Joey Sands trabaja como trabajador sexual en la novela entonces es bien fuerte está bien fuerte con este mensaje entonces representa una voz bien marginalizada en la sociedad filipina que está tratando de representar Hagedorn y aquí yo tengo una foto de una representación teatral de Dog Eaters en Seattle Washington en creo que 2000 y el nombre de este actor es un momento yo lo tengo apuntado no me acuerdo su nombre pero es afroamericano entonces fue elegido para representar un afrofilipino para para mí creo que hace un trabajo productivo en estabilizar las asociaciones que tal tendríamos cuando decimos filipino en términos de qué raza o qué cuerpo aparece en nuestras mentes entonces para mí la manera en que Hagedorn introduce este personaje es muy interesante y tiene que ver con los discursos antropológicos en los cuales participó paterno entonces Hagedorn de verdad utiliza una citación de Jean Malet y él escribió un estudio antropológico que se llama La Filipina Historia la geografía y la agricultura etcétera etcétera pero utiliza Hagedorn traducciones a inglés entonces eso fue un estudio antropológico de la historia y geografía de las Filipinas y también de la diversidad étnica de las islas durante la época a través de una perspectiva francesa entonces es muy interesante que Hagedorn utilice o hubiera utilizado esta perspectiva en su novela filipinoamericana y yo tengo una citación de la novela en inglés entonces la voy a leer entonces disculpe la molestia que está en inglés the most inaccessible lairs of these wild mountains are inhabited by a great number of these small migros called negritos entre comillas whom we spoke about earlier sometimes they are chased out of their homes taken prisoners the youngest among them to be raised by inhabitants in their homes until they reach the age of reason in the meantime being used for diverse chores after which they set free one of our friends owned one which he gave to us he was called panchote was not lacking in intelligence and was most of all very mischievous entonces lo que pasa en la novela es que aparece esta situación de este estudio antropológico francés y de repente después se introduce el personaje de Joey Sands quien es afroamericano filipino entonces para mí es muy interesante que Hagrid utilice el estilo postmodernista en su novela para conectar esencialmente discursos atlánticos de lo negro entre comillas a discursos pacíficos de lo negro entonces ella utiliza su perspectiva espérica para facilitar esos títulos que tal vez no son empíricos pero no vienen de la nada me interesa como este crossroads como lo digo este cruce entre los discursos que tal vez se considerarían como separados entonces a continuación y también no vienen de la nada las conexiones porque se ve como en la historia en la historia de la cultura visual por ejemplo esta es una imagen que apareció en la revista Judge en 1900 durante la guerra filipinoamericana en que vemos como un rapprochement entre los Estados Unidos y Gran Bretaña en cuanto a su misión para difundir la civilización por todo el mundo y se ha dicho en los estudios filipinoamericanos por lo menos y otros estudios históricos tanto visuales que se ve como entonces yo quiero que ustedes presenten atención aquí a esta cesta en que Uncle Sam está cargando estas nuevas poblaciones que están bajo el control estadounidense durante la época entonces se representa Cuba se representa Filipinas Hawaii Puerto Rico y se ha orientado que los soldados americanos y también oficios estadounidenses estaban utilizando lo voy a traducir en español gramáticas raciales para poder entender estas nuevas poblaciones frente a ellos así que se ve como en la piel y la representación de ellos que son casi como africanos aunque no eso quiere decir que había una mezcla de diferentes discursos durante una época histórica en que los Estados Unidos estaban tratando de determinar y categorizar diferentes grupos bajo su control entonces dado este contexto tiene mucho sentido este gesto postmodernista de como cruzar diferentes fronteras que se sumen que se presumen que son separadas en su novela con el personaje de Joey Sands y también se ve esto en otras imágenes como School Begins yo analizo esta imagen en mi primer libro y se llama School Begins y apareció en la revista Puck en 1899 y tenemos aquí en la frente de la clase se representa como el proyecto colonial de Estados Unidos como si fuera una aula de clase y tenemos Hawaii Puerto Rico y Cuba aquí obviamente son diferentes con los otros estados no están americanos aquí que son como educados y civilizados pero también en otras partes de la emergencia como diferentes como cuerpos racializados como aquí para mí más importante para el contexto de mi charla es aquí el trabajador afroamericano que está en la clase pero no forma parte de la clase eso quiere decir implica que había diferentes discursos raciales antes de la época colonial que informa la racialización de estos nuevos grupos entonces para mí eso puebla un contexto o paisaje cultural que nos da a entender más no solamente lo que estaba tratando de hacer Hagedorn en 1990 cuando publicó su novela sino también tal vez para ampliar el contexto y los discursos a través de los cuales entendemos lo que estaba haciendo paterno con su estudio de los negritos en Filipinas entonces es bien como amplio el exagio cultural que estoy tratando de examinar y también podemos pasar a discursos antropológicos americanos que intentaban categorizar diferentes filipinos durante la época después de la guerra filipinoamericana entonces aquí tenemos una foto de Dean Conan Booster que era antropólogo y también zoológico que encendió en mi alma mater de la Universidad de Michigan donde yo estudié y aquí vemos como una foto como etnográfica en que nos invita a hacer una comparación entre un héroe americano un europeo americano y también este negrito entre comillas quien es filipino pero a la vez no y eso viene de un estudio que hizo Juan y Fernández en la Universidad de Chicago su tesis de maestría Splendid Brown Bodies entonces recomiendo que lo lean si les interesa el tema y me encantó su caption aquí que apareció en National Geographic Magazine pero no es la primera vez no solamente el siglo XX en que aparecen estas ideas de la negritud o de lo negro en discursos filipinos siempre entre comillas cuando utilizo este término pero también en textos fundamentales al intelectualismo filipino durante el siglo XIX antes de la guerra para la independencia entonces para mí lo más interesante es el de Rizal en Filipinas dentro de 100 años ahí escribí un poco sobre este ensayo en mi primer libro y lo voy a leer la citación porque para mí es muy interesante muy fascinante entonces Rizal escribe si las filipinas consiguen su independencia al cabo de luchas heroicas y tenaces pueden estar seguras de que ni Inglaterra ni Alemania ni Francia ni menos Holanda se atreverán a recoger lo que España no ha podido consolar el África dentro de algunos años absorberá por completo la intención de los europeos y no hay nación de los europeos y no hay nación sensata que por ganar un puñado de islas agarridas y pobres descuide los inmensos territorios que le brinda el continente negro vírgenes no explotados y pocos defendidos Inglaterra tenía bastantes colonias en el oriente y no se va a exponer a perder el equilibrio no va a sacrificar su imperio de la India por el pobre archipiélago filipino entonces para mí es muy interesante esta situación y lo que es que es liberalizar porque estaba tratando de imaginar ¿no? un qué serían las condiciones de posibilidad para que el país de las Filipinas pudiera ser libre ¿no? entonces el África forma parte de este pensamiento pero lo que sale es distanciar las Filipinas de África entonces para mí es interesante que no hubiera como esta solidaridad global entre otros lugares que también eran colonizados o iban a ser colonizados por Europa en futuros sus alturas históricas futuros proyectos coloniales entonces aquí aparece el África ¿no? para distanciar las Filipinas del África en vez de como ver estos vínculos y conexiones a diferencia de Hageborg por ejemplo que apenas presenté ¿no? pero a la vez no estoy diciendo esto para criticar el cristal necesariamente porque a fin de cuentas es producto de su época histórica pero todavía es muy interesante las maneras o cuál es el archivo de lo negro en entre comillas en los estudios filipinos y cómo es que podemos organizar un marco para entender todo eso y voy a terminar la presentación con una cita del estudio de Ted no es posible en el tiempo que yo tengo hoy día para entregar mucho más porque es un estudio bien complicado y quería como presentar más este paisaje cultural que me interesa para contextualizar un poco este texto para traer textos archivísticos así a The American Studies como dije y Paderno escribe ahora ocurre preguntar ¿de dónde han venido los ICAS? ¿cuál es su origen? para esta cuestión tan difícil de resolver con exactitud y precisión en el estado actual de las ciencias invitamos a nuestros lectores a dejar las costas y viveras en que la visita limitada no se puede extender más allá de los valles pululando y predominando en ellas las razas de los últimos invasores del archipiélago los europeos y los palayos eso es muy chocante para mí me cambió mucho mi forma de pensar sobre eso porque esencialmente que yo sepa y que yo entienda Paderno está diciendo que los malayos filipinos forman más es más es más preciso entender los malayos filipinos como invasores como formaban partes de parte de una ola migratoria como los europeos que iban a venir después es decir que ellos Paderno estaba tratando de alinear o vincular la historia de los filipinos en cuanto a los malayos filipinos a historias europeas así que es muy interesante aquí también otra forma de distanciar de eso y este argumento depende del hecho entre comillas de que los itas estaban en las filipinas antes de los malayos entonces ellos son la población autóctona según Paderno y bueno con eso yo voy a terminar y sé que esta presentación ha sido un poco como extemporánea pero espero que los temas que he presentado son de interés y muchas gracias muchas gracias bueno a la vista de las limitaciones de tiempo pues habría un minuto dos minutos para quizás un par de preguntas sí el micrófono sí va para allá está en camino yo estoy disfrutando como una enana la verdad la verdad es que además estáis presentando cosas como muy interesantes muy reveladoras haciendo muchas conexiones respecto a la última charla la de la de Sony qué pena que no hayas podido venir Sony soy Rocío que es que creo que no me ve quería preguntarte no sé si has estudiado en la actualidad cómo están integrados los ITAS en la bueno en la imaginación de una identidad nacional filipina o si esto se ha estudiado de forma más actual por supuesto ya he visto que en Rizal y en Paterno aparecen cuestiones un poco antagónicas pero tengo bueno hay una doctoranda filipina que está estudiando un poco la la integración o la presencia el encaje de la población musulmana en la identidad filipina y me preguntabas bueno quizás hay algo sobre los ITAS Sony presumo que es una pregunta para mí no escuché la pregunta solamente en algunas partes es posible que se repita o tal vez si 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 claro preguntaba si con otros discursos más allá de Paterno y Rizal y más en la actualidad si hay alguna reflexión sobre el encaje de los ITAS en la en la identidad filipina en la identidad nacional filipina y en los discursos identitarios filipinos lo comparaba con una estudiante de doctorado que está haciendo su tesis bueno y en su tesis se cuestiona el encaje en esta identidad de los musulmanes y estudia como pues hay discursos algo excluyentes para la población musulmana de Filipinas y me preguntaba como como era esto para la población de los Aetas de los ITAS perdón hay un eco es muy difícil comprender la pregunta es que si hay otras diferencias que quizás en si sony me oye me oye a mí desde aquí si me parece que si no se me oye sony es posible poner la pregunta en el chat para que pueda leer es difícil escuchar lo siento mucho disculpe las molestias un eco tremendo bueno y entre tanto tenía otra pregunta sobre la charla sobre Antonio Abad me resulta curioso sorprendente bueno es genial ver todo esto pero me acuerdo en México que vi un libro sobre la visita de López Mateos a Filipinas que había varios discursos y se repetía un poco esta idea de que la misión de Urbantaneta era una misión mexicana como ha resaltado de la que perdón era un libro sobre que recopilaba los discursos sobre la visita de López Mateos a Filipinas y se hablaba mucho de que bueno realmente Filipinas había sido como una colonia mexicana y a mí lo que me sorprende es esta reivindicación colonial de México o sea como el colonizado colonizador un cierto orgullo que a mí me chocó no sé si a ti también te ha chocado cuando has visto esto bueno la pregunta es que la pregunta es que bueno un momentito es sobre la perdón la idea de que Filipinas estaba una colonia de México y bueno y sobre esto para Abad pienso que es como verlo en Filipinas como en un plano mismo que México por ejemplo de los otros claro esa es la teoría pero realmente cuando se propone México como agente colonizador de Filipinas no están en la misma altura y además se le habla de la hermana del México como hermano mayor entonces esto es lo que me sorprende ¿no? ok entiendo entiendo pero bueno es que bueno no sé es que como he visto ha visto como parte de pues una familia y entre ellos están es como parte de un bueno de una familia ahí está ¿no? bueno hay algo que necesito pensar pensar sobre este algo algo más ¿no? bueno perdón perdón bien pues vamos a la respuesta que ya la tiene Soni en hilo Soni adelante ok muchas gracias muchas gracias por poner la pregunta en el chat y fue un recibo que hizo la pregunta muchas gracias no sé si me equivoco bueno entonces el estudio me utilicé para un ensayo que estoy escribiendo para un editorial que está editando en el público de hecho es el de Filomeno Aguilar que se llama Tracing Origins Ilustrado Nationalism and the Racial Science of Migration Waves y eso se publicó en the Journal of Asian Studies en 2005 y aquí él dice que estudia Anelisa y otros textos antipológicos que él escribió y que él utilizó German Migration Wave Theory para llegar a sus conclusiones casi erróneas en términos de la cuestión de la migración de los sitios en la identidad filipina actualmente no sé en ese momento no sé no sé si hay otra persona en el público que sabría más de eso y no no ha sido una pregunta que he considerado en este momento del desarrollo del proyecto pero te lo recomendaría este estudio de Aguilar en términos de la cuestión histórica de cómo los antropólogos filipinos como fraterno estaban tratando de cómo justificar sus conclusiones y te puedo mandar este en otro momento espero que haya ayudado muchas gracias tenemos todavía un minuto más para alguna pregunta del público hola bueno sobre todo quisiera agradecer a todos los parlantes de esta tarde de este primer panel de nuestra conferencia yo tenía una pregunta a Beatriz una pregunta si pudiera darnos una palabra sobre esta diferención que me que me llamó mucha atención entre el mágico realismo y el ojo folclorico me interesaba esa diferenciación que existe entre el aporte de Gorrea para adoptar esta perspectiva mágico realista para describir sus experiencias en lugar de una perspectiva quizás más orientada en torno al nacionalismo cultural de la época que se giró en torno a la recuperación del folclorismo lo indígena el pasado prehispánico etcétera entonces esa era mi pregunta si pudiera darnos una o dos palabras sobre eso y un comentario para Diego no es pregunta Diego pero un comentario pero se me ocurrió como algo súper interesante poner en conversación o en debate la perspectiva de Antonio Abad sobre el futuro o el destino de inglés en Filipinas a la obra y la vida de su hijo Gemino Abad quien dedicó toda su vida a poner o a insistir en el lugar prominente de inglés en la mente en la psicología en la filosofía filipina y sería interesante me parece hacer como un contraste y también levantar una pregunta si la historia que se repitió con el español también va a repetirse con inglés pero solo un comentario no tienes que responderlo no solo me llama la atención eso gracias intentaré ser super breve y luego si quieres hablamos más vale yo lo planteo te digo lo que yo planteo el debate es amplio ya sabes que en cuestiones teóricas sobre todo lo que tiene que ver con el realismo mágico hay mucha literatura y no quiero entrar en eso ahora yo lo planteaba en el sentido de que se puede estudiar desde distintas perspectivas una de esas perspectivas es desde el punto de vista de la recuperación de historias tradicionales folclóricas y dentro de un encaje de oralidad de Juana cuenta las historias y esas historias son de otras personas de unos seres fantásticos entonces encaja con la cuentística y con el folclore popular entonces el libro de cuentos de Juana se puede estudiar o analizar desde esa perspectiva y funcionar bien que pasa cuando llegas al relato del tal Isai esa perspectiva no encaja también porque no es Juana contando la historia sino es una vivencia personal si puedes mantener esa perspectiva porque puedes buscar el tipo de ser mágico en la Suan como si es semejante no a otros el talisa y el tipo de árbol con que se asocia o sea hay elementos que puedes seguir buscando pero te vas a encontrar con algo más con algo más que es una experiencia vivida una experiencia fantástica o mágica o bueno mágica realismo mágico yo lo llamaría que es sobre la que ella reflexiona pero al final se lanza de lleno a la experiencia y vive la experiencia y lo vive como entonces por eso decía que es un pequeñito proceso que es un relato corto comparado con una novela de construcción personal se ve ese ese proceso yo creo que Adriana Urrea construyó todos los otros relatos de forma semejante al menos inicialmente con la idea de reconstruir su infancia pero luego le dio forma pues eso de encaje de cuantística le da fuerza a Juana pero cuando terminas de leer el Talisay es decir si tú empiezas al principio es Juana una serie de relatos la crianza llegas al final lees el Talisay y entonces si vuelves a leerlos ya tienes otra perspectiva eso depende claro lo que no sabemos muy bien yo lo he colocado al final porque es el relato inédito si lo ponemos al principio pues si empiezas a leer la experiencia de Adelina Gurrea dentro de ese mundo y luego sigues leyendo también te puede cambiar la perspectiva entonces desde el punto de vista de lo que llamamos realismo mágico en literatura también puedes revisar y analizar la obra no sé si a lo mejor me he enrollado un poco perdón bueno gracias Jody bueno es algo raro no interesante un poquito raro más pero es una evidencia del tiempo creo que sí la lengua está viva no es viva y siempre está conectada con una cultura con gente y para Filipinas es es la transición desde una historia hispánica a otra de América y ya está gracias bien breve muy breve breve venga adelante bueno han sido geniales las tres pero mi pregunta va a ir para para Sony si me oye solamente tú crees realmente que los citas fueron los primeros pobladores después de haber trabajado sobre ese tema cuál es tu opinión no sé es imposible saber para mí es imposible saber entonces no sé si otra parte de este proyecto va a terminar como estudios científicos que investigan como esta cuestión de quién era realmente como la primera población en las Filipinas pero la verdad es que no tengo ni idea para mí en este proyecto yo estoy más interesado en la cuestión de por qué es importante tener esta justificación de tener una población que es anterior a otra y cuál es el motivo político y social para dar primero para comenzar un estudio y por una conclusión entonces para mí como crítico social eso es lo que más me interesa pero no es decir que realmente el primer poblador de un gobierno es interesante es interesante pero es un poco fuera de este proyecto por el momento pero cuando sepa la muy bien pues muchas gracias por esta interesante discusión estoy seguro que la podemos continuar en el almuerzo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias fuerte muchas gracias gracias muchas gracias Gracias.